En esta ocasión en Ciudad Novalina acudimos a diferentes partes en la ciudad de Torreón, en donde gracias a sus denuncias a través de nuestro correo electrónico videos arroba silotv.com fuimos a verificar las malas condiciones o algunos defectos en la ciudad. El primero de ellos se encuentra en el centro de Torreón por la calle Cepeda y Morelos, en donde un cráter, por así llamarlo, apareció hace algunas semanas. Los queridos ciudadanos nos informan que lo consideran peligroso, además que autoridades no hacen nada. Al ser peligroso para peatones y automovilistas. El segundo lugar a donde acudimos es en la calle Donato Guerra y La Juárez, ya que ahí colocaron unos semáforos. Sin embargo, muchos consideran que son innecesarios. Encima de eso, permanecen apagados, creando confusión entre los conductores. El tercer lugar es en pleno centro de la ciudad, en donde se encuentra completamente plagada de cráteres, los cuales son peligrosos para todos los que transitan en el centro de nuestro querido Torreón. El que lleva la atención en esta ocasión es para nuestras queridas autoridades, para que presten atención a los pequeños detalles que se convierten en un gran problema para los ciudadanos, como los cláteres en el centro o los semáforos apagados, por mencionar algunos. Recuerda, si usted cuenta con alguna denuncia, mándale a videos a arroba silotv.com.